Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Sueño Familia Viajera. Somos Sebastián Luli y junto a nuestros dos perros Alex y Lau estamos viajando por Argentina hace un año y medio. Te invitamos a que si no nos conoces nos acompañes en esta aventura. Con lluvia, tremenda subida. La parte de pavimento. La ruta por la que veníamos a ver. Por allá abajo. Estamos yendo para Aluminé por la ruta 23. Que va al ladito de la cordillera. Y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. La verdad es que nos recomendaron un montón a Aluminé y sobre todo a Villapehueña. Así que decidimos desviar un poco de la 40. Y conocerlo. La ruta por la ruta. La ruta por la ruta. y después de ese camino hermoso pero hermoso para iluminar llegamos lo hicimos con lluvia no me imagino cómo sería soleado, subidas, bajadas, pendientes, precipicio, tremendo, tremendo estamos acá en Aluminé, al lado del río, ordenando un poco la camión, lavando un poco para en un rato seguir para Villa Pegueña que tanto nos recomendaron, tenemos muchas expectativas de Villa Pegueña y 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 viene especialmente porque detrás de esas nubes Se ve la punta del Lanín La cara norte Toda esa montaña nevada es el Lanín Dice que todo el año está nevado Si se corrieran un poco más las nubes Lo podríamos ver mejor Pero bueno, esta es la primer toma Ojalá a lo largo del día lo veamos mejor ¡Gracias! 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 La verdad que venir a pasar una noche acá o un día Debe ser de lo más lindo Hay mesitas por todos lados, fogones Así que nada Si alguien anda por acá, gente La verdad que venir con la casilla Con lo que sea Debe estar muy, pero muy lindo Traer abrigo, eso sí Nuevamente el rispio por la ruta 23 Yendo para Villa Pebuenia Con solcito Tremendos paisajes hay Así que disfrutando un poco del camino ¡Gracias! 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 ¡Workés! ¡No tiene que ir! Estamos en Villa Pebuenia A ver Amanecimos con la camioneta escarchada Yo no subí arriba Pero Sebas me dijo La auxiliar toda blanca La bici de luz Me parece que la vamos a tener que meter adentro Demasiado bien Estamos pasando el frío en la caracolita Menos 2 grados a las 10 de la mañana Y eso que todavía no estamos en invierno Y ahora estamos yendo al Cerro Batea No me acuerdo Mahuida o algo así Perdón Que no esté informada sobre el tema En teoría es un centro de esquí Y bueno, todavía no está habilitado Porque no hay abundancia de nieve Pero podemos encontrar algunos lugares Nevados nos dijeron Ya que Lu quería conocer la nieve Y nosotros queremos ir a jugar con la nieve también, ¿no? Tremendo la nieve La caracolita la nieve Uy, no Pará, está patinando Está patinando Está patinando Está patinando Bueno, ojo con el freno Hasta acá llegamos Volvemos para atrás En subida con nieve Encima pareciera como que hay hielo también, ¿no? Este es el tema No tenemos cadenas Así que Este es un momento único Veníamos muy entusiasmados De este lado Tenés bastante para ir todavía Yo dije que nos quedábamos una vez más Pero O sea que nos quedábamos ahí listos No volvíamos a intentar Pero Seba quiere volver a intentarlo ¿Viste? Es Se siente como Yo venía re confiada Pero ahora como sé que patinó Me da un toque de cosas No, 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 no Mirá cómo patina Acordate que es nuestra casa No, volvemos para atrás Tierra firme No tenemos cadenas, mi amor Es así Estacionémosla Y hagamos un trekking en la nieve ¿Sí? Ay, mi vida En serio Acordate que es nuestra casa Koki No, no, no Basta Para que lo conozcan a Sebas Es muy cabezadura Y cuando se le mete algo en la cabeza Es tremendo Y yo soy muy miedosa Eso que no hay casi nada de nieve O sea Nosotros porque somos inexpertos La tercera es la vencida, ¿no? Hay como por tramos Un poco de nieve En la calzada Vos querías tener experiencia en manejo En nieve Igual creo que esto no es nada Imagínate si hay más Como de patinar Lo que pasa es que está Está lluna helada Y es hielo Y lo viste ahí Es... Claro Y es más A veces patina en la tierra Y lo peor es del hielo Mirá lo que es eso, hija Guau Cuánta nieve el frío Está tremendo Me voy a hacer pelotas Mamá Para hacer pelotas Y subimos nomás a la base Del cerro Y listo acá la grillita Encontré un poco de nieve Bueno, creo que hay nieve por todos lados Menos un poco acá en la calzada, ¿no? Pero en el camino sí había Correteando Acá Capaz que Nos enterramos un poquito ¡Uhú! Está tremendo Es una de las primeras nevadas, ¿no? Estamos re emocionados nosotros Pero esto se ve Llenar de nieve Por todos lados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acá todo el hielo en realidad y acá también hay hielo y nieve hielo nieve estamos recargosados y los viejos cuando tienen problemas de huesos no pueden disfrutar de la nieve entonces se quedan adentro fue prohibición al principio después los bajamos pero el solito quiso subirse porque saben que les duele vamos a mostrarlo de acá amor ay chicos esto no es para mi ¿no? no enseguida quiso venir a la camión bueno está acá gordo bueno y estamos acá en el cerro ya bajando es increíble la cantidad de nieve que vimos o sea no es la habitual ¿no? falta que caiga un montón un montón más me estoy tratando estoy re emocionada tengo una felicidad me encanta la nieve me encanta y bueno la vi solamente en mi viaje de egresados y ahora como que quiero disfrutarla está re lindo el clima hay sol pero bueno si no tenés la ropa adecuada quema y enfría bastante así que bueno vamos a disfrutar un poquito más Luli ya está dentro de la camión porque nos dice que está muy fría la nieve y que se quiere calentar el cuerpito y bueno yo sigo acá y haciendo tomas espero que ustedes puedan disfrutarlo conmigo bueno de esta manera nos vamos despidiendo de este vídeo con estas imágenes de un lago de Villa Pegüeña de verdad que Villa Pegüeña nos enamoró es un pueblo muy bonito súper recomendable por la ruta 23 desviando un poco de la 40 para el lado de Chile no se lo pierdan porque la verdad que es muy lindo queríamos hacer más cosas pero nos dijeron muy amablemente que no estaba permitido el turismo en Villa Pegüeña así que esa misma noche nos retiramos y bueno en el próximo vídeo les vamos a estar contando nuestro camino para Zapala y ya la venta de la caracolita como fue todo el proceso la despedida de nuestro vehículo de nuestra casa de nuestro motor para cumplir nuestros sueños nuestro primer amor nos vemos en el próximo capítulo de Un Sueño Familia Viajera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!